Si van a preguntar, yo aquí soy feliz, no me puedo quejar, es lo que elegí Porque me gusta la playa, me gusta el mar, quisiera besarte y nunca parar Me gusta reír, me gusta llorar, vivir el presente sin mirar atrás Viajar en un barco y no regresar, seguirte los pasos, poderte cantar Entrar en tus sueños y no despertar, que llueva esta tarde y contigo bailar Me gusta escribir, me gusta escuchar, me gusta la salsa y todo género musical Me gusta la gente y su amabilidad, mis dos piernas hechas para andar Las ganas que matas cuando quiero verte tus labios que son para morderlos fuerte Se vale sentir, se vale gritar, se vale de todas las formas amar Se vale soñar, se vale aliviar, se vale pensar que esto no va a acabar Me gusta el vodka, me gusta el ron, me gusta el ginger, también el limón Me gustan tus ojos, las puestas de sol Quisiera toda la noche hacerte el amor Me gustan los lunes, me gustan los viernes, los domingos contigo Cuando me consientes las ganas que matas cuando quiero verte tus labios que son para morderlos fuerte Me gusta la playa, me gusta el mar, quisiera besarte y nunca parar Me gusta reír, me gusta llorar, vivir el presente sin mirar atrás Viajar en un barco y no regresar, seguirte los pasos, poderte cantar Entrar en tus sueños y no despertar, que llueva esta tarde y contigo bailar Me gusta el vodka, me gusta el ron, me gusta el ginger, también el limón Me gustan tus ojos, las puestas de sol Quisiera toda la noche hacerte el amor 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 Adiós, quise Me gustan tus ojos, las puestas de sol